A pesar de la preocupación de Jesús por los pobres, los marginados y los desposeídos, la iglesia cristiana, fundada en su nombre, se convirtió en una de las instituciones más ricas y poderosas de todo el mundo. En más de un sentido, podría considerarse como la primera multinacional. Y a lo largo de la historia, la relación entre Dios y Mamón, un nombre que aparece en la Biblia y que procede de la palabra hebrea que significa dinero, ha sido muy problemática. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos, como bien lo dice el spot. En esta ocasión, siendo 24 de agosto, hoy día 24 de agosto, cuando recientemente este fin de semana pasó un huracán por aquí, por nuestro país, aquí en México. Un abrazo a toda la gente que nos escucha en otros lugares, que no conocen aquí México. Pues debo decirles que pasó, entró por el oriente y casi cruzó todo el occidente desde el océano Atlántico, el Golfo de México, por llamarlo de algún modo, que es la parte donde está el Golfo, y cruzó más de la mitad del territorio nacional para casi terminar por acá, por el Pacífico. Imagínense qué fuerza o qué densidad pudiese haber tenido, que hubo muchas afectaciones. Espero que la gente que les tocó parte de este huracán, de estas tormentas que hubo, y espero que se encuentren muy bien, que no haya sido a mayores las afecciones que se pudiesen dar, sobre todo en ocasiones en las cosas materiales, que uno dice, bueno, tengo salud, estoy bien, estoy un poco tranquilo, pero pues es que esas cosas materiales que se van perdiendo difícilmente en ocasiones se vuelven a recuperar del mismo modo, ¿no? Tiene que hacer un doble esfuerzo, un triple esfuerzo en muchas ocasiones para poder tener nuevamente un refrigerador, para tener nuevamente un colchón, para poder descansar, o sea, de por sí pasamos en una crisis, en una situación, y todas estas circunstancias naturales, pues nos están afectando un poquito más. Seamos conscientes de esto, hagamos un poco más de reflexión sobre cómo estamos tratando a nuestro mundo, y pues que independientemente de que son situaciones naturales como esto del huracán, y que tarde o temprano se podría presentar, pues podríamos estar un poquito más preparados, ¿no? Generar un poco menos de afectaciones en el mundo, y esas afectaciones pudiesen crear menos devastaciones, por decirlo de algún modo. Les mando un abrazo a toda la gente que pasó este fin de semana, un fin de semana difícil, y pues bueno, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, como les decía, y hoy vamos a hablar de el dinero y Dios, cómo va relacionado esto, y pues sin tanto rollo, comenzamos, ¿no? En sus primeros años de existencia, la iglesia cristiana sobrevivió en los márgenes de la sociedad, a menudo en celdas subterráneas, víctimas de reiteradas y sangrientas persecuciones, sobre todo por parte del imperio romano, poseía apenas una rudimentaria estructura y escasos recursos. Sin embargo, en el año 312, el cristianismo fue formalmente reconocido por el emperador romano Constantino, y se convirtió en la religión oficial del imperio. Este reconocimiento permitió el acceso a un financiamiento considerable que permitió la gran eclosión de la iglesia en Roma, y por todos lados, por doquier. En el siglo IV y V, la división occidental del imperio romano se fue desmoronando lentamente, pero la iglesia cristiana consiguió mantener e incluso expandir su poder y su influencia en el periodo del caos posterior, haciéndose con el trono no solo de la autoridad espiritual, sino también de la temporal. Bajo el mando de individuos hábiles y ambiciosos como el Papa Gregorio el Grande a finales del siglo VI, el cristianismo consiguió convertir a muchos de los paganos que habían tenido un papel decisivo en la destrucción del antiguo imperio, con lo que se sentaban las bases para un sistema político completamente nuevo, cuyo pilar fundamental era la iglesia. En el año 800, Carlo Magno, el rey de los francos, estableció su imperio en la Europa Occidental. El día de Navidad acudió a Roma y se arrodilló ante el Papa León III, para que lo coronara sacro emperador del imperio romano. El papel de la iglesia cristiana en los asuntos terrenales empezaba a brillar, y en este caso era indudable. Desde entonces, se ha habido momentos álgidos y momentos de decadencia en las relaciones entre la iglesia y el Estado, pero a pesar de todos los avatares, se ha seguido aceptando, y en ocasiones incluso, se ha reconocido oficialmente la intervención de la iglesia en asuntos seculares. En consecuencia, la iglesia ha amasado muchos bienes, y ha encargado la construcción de muchos edificios extraordinarios y de obras de arte, como el épico fresco de Miguel Ángel titulado El Juicio Final, en la Capilla Sixtina, en forma de Palacio Papal, en la ciudad del Vaticano. Vamos a hacer un pequeño corte aquí, para decirles a continuación, en dónde nos pueden seguir, que ya les hemos estado diciendo, a lo mejor en algunos lugares, nos pueden escuchar en Anchor, en Breaker, en Google Podcasts, en los podcasts de Apple, también en iTunes, como lo hemos tenido en nuestro celular, en Overcross, en Radio Public, en Spotify, en TuneIn, en YouTube, que recientemente reinauguramos nuestra página, así como Crónicas Lunares de Izun, en SoundCloud, y pues nos pueden dejar mensajito, o nos pueden incluir en alguno de sus comentarios, en Twitter, como arroba izun.g1. Ahí nos pueden encontrar, y pues bueno, vamos a hacer esta pausa, y continuamos, ¿no? La relación de la iglesia con Mamón nunca ha sido sencilla. Durante mucho tiempo se discutió si el poder de nombrar a los obispos debía recaer en el rey, u otro gobernante local, o en el papa de Roma, pero lo que indignaba a Lutero, era la práctica de vender bulas para llenar las arcas. Una indignación que lo llevó a romper con el catolicismo, en 1517, y en última instancia, sentó las bases de la reforma protestante posterior. En la actualidad, en algunos países la iglesia sigue siendo reconocida por una constitución y siguen recibiendo dinero del Estado. No obstante, durante los últimos siglos, los vínculos entre la iglesia y el Estado se han disuelto en muchos de los países que siguen siendo católicos, en Francia sobre todo, mientras que en otros, como en Estados Unidos, la constitución establece una separación legal entre ambas instituciones. En otros lugares, los gobiernos restringen la intervención de la iglesia. En China, por ejemplo, la voluntad de controlar la influencia externa que la iglesia de Roma pueda ejercer sobre su población, ha llevado a las autoridades comunistas a fundar una asociación china católica patriótica estatal. Yo considero a todo el mundo como mi parroquia. Lo dijo John Weasley en 1780. En el año 517, el Papa León X ofreció bulas, perdones por los pecados cometidos, a los cristianos que hacían donaciones para la costosa reconstrucción de la Basílica de San Pedro, en Roma. La venta desenfrenada de estas bulas indignaba a Martín Lutero, un monje y maestro agustiniano que las atacó en su obra, Las 95 Tesis, un programa de reforma que, según cuenta la leyenda, clavó en la puerta de la iglesia del palacio de Wittenberg en octubre de 1517. En la Tesis 28, Lutero discute una frase concreta que se usaba en la venta de las bulas, y dice así, Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intersección de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Lutero objetaba que la única cosa que garantizaba las bulas, era un aumento del beneficio y de la codicia, pues solo Dios tiene el poder para perdonar. El alcance de la influencia política del cristianismo se puso en evidencia con el papado de Juan Pablo II. Para muchos, este papa fue una chispa caída del cielo. Según ellos, hizo estallar las revoluciones que derrotaron los regímenes comunistas de los países de la Europa del Este, incluido su Polonia natal, a partir de 1989. Se suponía que para conseguirlo, habría colaborado estrechamente con el gobierno de Estados Unidos. En otros ámbitos, no obstante, la influencia política y social de Juan Pablo II resulta un asunto más controvertido. Por ejemplo, muchas organizaciones para la salud consideraban que su insistencia en que la iglesia debía desaconsejar el uso de preservativos había tenido un impacto inmenso en los esfuerzos de la comunidad internacional y de los gobiernos para ayudar a prevenir la propagación del SIDA y contener la epidemia, especialmente en África. La relación entre la iglesia y el Estado sigue siendo objeto de muchos debates y polémicas. Queremos terminar este programa con lo que hemos estado haciendo, una pequeña cronología de hechos, que eso es lo que hacemos normalmente en estos programas para tomarlo a modo de resumen. Pero antes de terminar, les voy a dejar aquí las redes sociales, los lugares donde nos pueden seguir, como Crónica Lunares de IZUN en Facebook, como les había comentado también en Twitter, que tenemos este Twitter que les estoy dando es mi Twitter personal, que es el de arrobaizun.g1 Ahí me dejan sus mensajes o me etiquetan o me ponen ahí un post para que yo pueda notar que están haciendo un comentario y pues yo con mucho gusto les hago la respuesta a lo que me estén diciendo. Nos escuchan en Spotify, como les decía, en Crónica Lunares, de Facebook, en Instagram. Es importante decir Instagram porque ahí es donde hemos estado subiendo las fotos. Me dicen, oye, el programa del viernes de la historia del arte y no nos avisas dónde subes las fotos. En ocasiones se me pasa, como en el último programa, creo que se me pasó nombrarles para decirles que tenemos nuestro Instagram de Crónica Lunares de IZUN también ahí. O pueden buscar así en una etiqueta, en un hashtag, como lo hemos estado haciendo.